¡Hola! ¿Qué tal gente? Yo soy el Jedar y el día de hoy estamos en un nuevo video de Roblox. Como ya lo vieron el título y la miniatura, el día de hoy vamos a estar completando el evento de Five Nights at Freddy's en Arsenal. Pero antes de continuar gente, si les gustan este tipo de videos, me gustaría que me dejen un buen like y se suscriban con la campanita activada para que siga subiendo videos más seguido y más entretenidos. También obviamente que me sigan en mis redes sociales, que acá abajo van a estar el link de mi Instagram, TikTok y de mi página de Facebook. Se los voy a agradecer bastante y que me dejen un comentario. Así que bueno, sin más que agregar, vamos con el video. Bueno gente, ya estamos acá para completar el de Five Nights at Freddy's. Aquí estoy con Toximar. Y bueno, para completar este reto lo voy a hacer paso a paso para que también ustedes sepan cómo hacerlo. Y primero que nada, tiene que ser el mapa de Midtown, tienes que estar con otra persona, tienen que ser dos. Según el video que vi, tienes que tener la skin de delincuente y el cuchillo este, la daga. Una vez que ya está en el mapa de Midtown, tienen que venirse para acá, por estas escaleras. Y la cerca que está aquí, la dispara. Ahí está, ya se cayó. Y tienen que ir a la tercera ventana de acá. Ahí está, ya se cayeron las tablas. Y tienen que ir a la computadora que está, es esta. Y el mensaje que tienen que escribir, porque tienen que escribir un mensaje es... No me acuerdo. Déjenme ver el video y regresamos, ¿ok? Una hora después. B1, M7, K2, F4 y le dan. Wow, ¿escucharon eso? Si escucharon la risa, quiero decir que van bien. Y ahora tienen que matar a su compañero. Tienen que hacer un streak de 4, si no me equivoco. Vamos a matarlo. Ah, sí, lo que les iba a decir. Si alguno de ustedes jugó Five Nights at Freddy's... Five Nights at Freddy's, perdón. Déjenmelo acá en los comentarios, háganme saber... Con un comentario y un like. Uy, creo que ya, está listo. Está listo. Ahora le dan a la M y... Va a aparecer esto que dice... Deploy y un signo de interrogación. Si les aparece esto, quiere decir que van bien, ¿ok? Ya. Uy. Uy, 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 uy. Ya sé que ese arsenal es Roblox. Y que Five Nights at Freddy's... Actualmente no da mucho miedo, pero... Da esa vibra, ¿ok? Le voy a subir al volumen para que ustedes también se pongan sus audífonos. Y a ver, ¿qué pasa? Ah, le doy. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Toma, toma! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pero qué tonto! ¡Soy! ¡Soy tonto! ¿Listo, gente? Así es, puse una cámara. Porque quiero grabar mis reacciones. Y quiero ver si... Si me asustan, ¿verdad? Así que bueno, vamos a seguir. Vamos a darle en continuar. ¡Ahí está, ahí está! ¡Corran, corran! ¿Por qué me da miedo? ¿Qué es esto? 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 Espesa, digamos, No sé ni por qué me asusto Si es Arsenal Y Five Nights at Freddy's Ni siquiera es de noche Vamos a darle una última Voy a ver el video porque no me acuerdo Qué tenía que hacer Ok gente, ya vi qué es lo que tengo que hacer Así que vamos a darle en continuar Ok Ahí donde dice Objetivo Tengo que recolectar el gas Y Tinder, no sé muy bien qué es eso Tengo que recolectar lo que me piden Y luego tengo que ponerlo en las tachas Que están ahí ¿Dónde está el monstruo? ¡Ay ya se movió! A ver, tengo que recolectar Ah, y la caja, la caja ¿Es cierto la caja? No, la caja, ¿dónde está la caja? La caja, la caja, la caja La caja, la caja Bueno gente, como lo pudieron ver Fallé Se me olvidó la caja No sé por qué Pero bueno Hasta aquí voy a dejar el video Si quieren una segunda parte Para que lo complete Dejen su like Dejen su like Este video tiene que llegar a mil likes Si llega, la subo y la completo ¿Ok? Así que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!